¡Muy buenas tardes! Bienvenidos sean todos a Visión Deportiva, líder regional en deportes. Ya estamos en Visión Deportiva. Señores, se abre el telón del compendio más completo que pueda tener televisión alguna de toda la zona norte del Cibao, Cibao Central, línea noroeste y toda la parte norte de República Dominicana. Comienza Visión Deportiva, líder regional en deportes y más allá cubriendo el resto del mundo. Miren, recuerdo como ahora, recuerdo como ahora de aquel trágico suceso ocurrido en República Dominicana. Por cierto, uno de los mejores boxeadores de la época, tanto dentro como fuera de la República Dominicana. Y parece mentira y es verdad. La mayor cantidad de los campeones en boxeo que ha tenido República Dominicana. Su deceso se ha producido por vía violenta, accidentes, etcétera, etcétera. Otros, por asuntos de riñas, en el caso de la Romana. Si recordamos a Eleoncio Mercedes, creo que murió de una herida punzante. De igual manera que otro gran boxeador, apellido Hebeis. Pues nada, un día como hoy, murió ese gran boxeador dominicano, Fausto Ceja Rodríguez. Que nació el 19 de noviembre de 1951. Fue exaltado como inmortal en el ceremonial de 1978. Uno de los principales dolos nativos que tuvo el boxeo en los últimos tiempos. Llegando a situarse entre los principales de la División Western de la Clasificación Mundial. Ídolo en Puerto Rico, Fausto Cejas Ezea Rodríguez. Vamos a interrumpir este comentario para dar paso a esta llamada. Buenas tardes, adelante. Bien. Bien, muchísimas gracias. Bueno, como estos son medios de comunicación abiertos para el pueblo en sentido general, visión, radar informativo, atención al ingeniero Nézimo Reyes. En Padre de las Casas están cogiendo fuego por la falta de agua. Altas temperaturas y falta de agua. Eso es matar, eso es matar con cuchillitos de palos a un pueblo. Así que ahí está la denuncia, Nézimo Reyes. Repito nuevamente, nació en Santo Domingo. El 19 de noviembre de 1951 fue saltado como inmortal en el ceremonial de 1978. Uno de los principales, señores, ídolos nativos que tuvo boxeo en los últimos tiempos, llegando a situarse entre los principales de la división Western en la Clasificación Mundial. También fue ídolo en Puerto Rico, ganó combates de los cuales 31 fueron por la vía rápida, no caos, perdiendo única en tres ocasiones. Como aficionado fue miembro, destacado de la Selección Nacional, que compitió en el Torneo Centroamericano y del Caribe celebrado en la Habana, Cuba, en el año de 1970, ganando medalla de plata para el país. Pasó el profesionalismo un año más tarde, 1971, se mantuvo invito durante 14 peleas. Ha sido considerado como una de las figuras más extraordinarias y de más carisma y atracción en el boxeo dominicano de todos los tiempos. Murió trágicamente, recuerdo este accidente como ahora. Murió trágicamente en un accidente automovilístico, 14 de agosto de 1977, seis días después de una extraordinaria victoria frente a ese norteamericano que peleaba con Fausto Ceja Rodríguez. Recuerdo como ahora, cuando llegó la noticia, estábamos jugando béisbol en el estadio Isabel de Torres. Hoy, Polideportivo General Gregorio Luperón, Fausto Ceja Rodríguez. Y cuando llegó esta nezpata, información, paramos el juego. Y ahí, culminó todo. Recuerdo que, a llegar a esa información, tumbó todo lo que fue deporte en República Dominicana. Fausto Ceja Rodríguez viajaba en un carro, creo que semideportivo. Esa autopista estaba prácticamente recién terminada. Se dice que el yodo del mar, la sal, provocaba que esta autopista, la mayoría de los vehículos resbalaran, se deslizaran. Y así fue, porque hubo luego que darle una especie de picadura a esa autopista para evitar los accidentes de tránsito. Uno de los grandes, uno de los grandes que ha dado, repito nuevamente, el bocheo de República Dominicana, Fausto Ceja Rodríguez. Y yo vuelvo y repito, señores, parece mentira, y es verdad. Ya en el 1970, había fallecido Carlos Teo Cruz, en un accidente automovilista, perdón, aéreo. En un accidente aéreo, había fallecido Carlos Teo Cruz, cuando viajaba para entrenar, para una pelea, a Puerto Rico, en esa aeronave de Quisqueyana de aviación, Dominicana de aviación. Aparte de Carlos Teo Cruz, viajaba a la selección de voleibol de Puerto Rico, y no hubo ni un sobreviviente. Iba la familia del general Antonio Inver Barrera, que iban a buscar los preparativos para una boda de la hija de don Antonio Inver. Vamos a recibir esta llamada telefónica. Buenas tardes. Adelante. Sí, le habla Mario de Jesús. Sí, mira, estoy llamando, porque veo que estoy hablando sobre la trayectoria de ese famoso goceador. Y da pena que hoy en día, yo como una persona joven, que fui atleta también, veo como las autoridades de hoy no apoyan a los atletas. Eso da vergüenza. Eso rompe el alma. Ellos son muchísimos atletas buenos, y por falta, por falta de que por lo menos tengan lo necesario para practicar, puedan avanzar y ser ganadores en el mañana. Mire el ejemplo, por ejemplo, de Lisbeth. Esa joven sabrá Dios la lucha que ha cogido, y cuando logra llegar con el esfuerzo que ha hecho, viene el síndico, el síndico Walter Musa, a felicitarla ahora. Hay que ver que el síndico le ha dado a esta joven para que ella, por lo menos, practique en su casa. Quizá ahora se vino a prestar porque ella, porque ella ganó y es de Puerto Plata. Pero hay que tener cuenta con los jóvenes. A los jóvenes hay que apoyarlos, mi gente. Y más cuando los atletas, cuando son jóvenes, que son de categoría, porque en un equipo hay varios jóvenes de rendimiento, pero siempre hay uno y dos que sobresalen. Y cuando hay uno y dos que sobresalen, hay que darle el apoyo. En estos días vi una publicación del señor Edgar Martínez, que hablaba en un comentario, en Marcando el Rumbo, donde él decía que si él fuera alcalde de Puerto Plata, él dice que todas las instalaciones deberían de estar fechadas con su equipo de trabajo, o sea, de práctica y todo eso. Y yo vi eso bien. ¿Por qué hago a colación esto? Porque cuando vemos que personas como Edgar Martínez se preocupan por los jóvenes y hacen de su vida el conocimiento público para que los demás crezcan y darle oportunidad, eso es algo muy valioso, porque los jóvenes son el futuro de mañana. Miren ese Bartolo Colón, cuando vemos a Bartolo Colón todos queremos ponernos locos. Ahora él dice, a esa hobby cuando vino, había que celebrar una caravana en Puerto Plata entera, que se sintiera que ganó. Sin embargo, nadie ha hecho nada. Una simple publicación que hicieron y ya, con eso resolvieron. Ese es mi comentario. Bien, muchísimas gracias y compartimos y lo acogemos como bueno y válido su comentario. Lo único que yo le puedo decir es que quizás el ingeniero Edgar Martínez, como está en asunto politiquero ahora, dice todo eso. Él es un empresario de larga edad en Puerto Plata y usted nunca lo ha escuchado que se ha identificado con los deportes. Porque ahora, como está metido en política, habla de techado, que yo creo, pero supongamos que él, como empresario, no te eche ninguna instalación deportiva, pero que ayude a deporte, porque ellos tienen capítulos para ayudar. Pero ahora, como está metido en política, dice que, al estilo del cuervo, cuando está lloviendo, voy a hacer una casa, después de que pasa de aguaceros, de caer los aguaceros, no voy a hacer nada. O sea, ya ahí está la demagogia política, porque lo que usted no ha tenido la intención de hacerlo, como empresario, aquí hay muchos empresarios que a lo callado, sin llevarlo a la luz pública, por debajo han ayudado, calladito, han ayudado. Y para uno saberlo, a veces los dirigentes se lo dicen, y esa persona dice, no, pero no me haga publicidad, que no quiero eso. Pero yo comparto un 100% con usted el comentario, solamente con la cuestión de lo que dice el aspirante a síndico, el empresario, el amigo Edgar Martínez. Tengo que expresarme en esos términos, porque esta es mi forma de trabajo. No puedo lisonjar a nadie que en materia de eso no tenga valor, usted comprende. Entonces, por eso tengo obligatoriamente que destacar. Ahora, aquí hay muchísimos empresarios, hay muchos empresarios, que calladamente ayudan y dicen, no, 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 no me den publicación. Yo creo que cuando un empresario no ha hecho algo, lo mejor es que no lo mencione, para que luego no tenga ideas encontradas. Pero muy buena, muy buena su actuación. Miren, vuelvo y repito que Fausto C. Rodríguez. Entonces, me llega la idea, señores, de que cuatro campeones, cuatro campeones, el primero en morir lo fue Carlos Teo Cruz, recordarán ustedes. Carlos Teo Cruz fue el primero en morir en un accidente aéreo. Luego, Fausto C. Rodríguez muere en un accidente automovilístico, en la autopista de las Américas. Pedro Julio Nolasco muere, creo, de un balazo o de un estocado. Leóncio Mercedes, también de la Romana, también murieron de manera trágica. Señor, increíble, pero cierto. Campeones, medallistas de oro y todo eso. La cosa de la vida.